Música 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 Desert Eagle, esa pistola que mata de un tiro Mata de un tiro, mata de un tiro Oh maldito, has vivido para contarlo pero no por mucho tiempo Mucho, 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 mucho Puto fucking tiempo Como podemos ver esta bala, estas balas Pueden encontrar pequeños cerditos Y vemos al calvo de Bracers Señor calvo de Bracers, se muere de dos tiros Se muere de dos tiros la pela, el calvo de Bracers Señor pollo Deme municiones, Steffi falla los golpes Steffi te va a odiar wey Es el arma definitiva para matar a Steffi, observen a Steffi Adios Steffi, que rico, que sabroso, que sensual Pero dale cabrón, pero dale No tienes balas, señor pollo Deme municiones Se mueren con solo verte, abranse basuras No son nada contra el poder de mi super sensualidad Desert Eagle La mejor arma, mira, se mueren con solo verte Pinche pistola cabrona La recarga, caraca, caraca Mira, caraca Luego está cubierta de pinche oro Pinche oro, así como los negros, cabrones, robabancos Que somos Ya vieron, pinche, pinche puerco Apareció de la nada Nomás traigo, es un imán Pinche pistola Atrae puerquitos, cabrón Incluso las balas salen doradas No mames, salen doradas las pinches balas O sea, pío Miren, miren cabrón Las balas salen doradas Balas doradas para pistola dorada Cabrón O sea, no chingues Qué perrona, qué sabrosa de arma Qué cabrona Y si no me crees Te vamos a comprobar la efectividad de esta pinche pistola suaguera Primero que nada Le apuntamos justamente a la cabeza Muere, puto Oh, su nivel de sensualidad sigue siendo impresionante Alebrerga la vida Cuando todos vean esta arma Van a decir que te aman Estefi te amará El gigante te la pelará El hidacundo te la persina Incluso la gente va a decir Porque yo no tengo esa pistola dorada Por no, cabrón Por no, por no, por no, por no, por no Oye tú Que me vas a matar con la de ese rego ¿Sabes qué? Pues me mato Y va a llover dinero del cielo Gracias, público Yo también los amo Yo también los amo Ahora muéranse, putos Muéranse todos Muéranse, muéranse, muéranse ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a la semana de todos A ver quién es el primero Ahora quién sigue ¿Quién va? ¿Quién dominará el SWAG esta vez? Dejan en los comentarios Qué arma debería tener SWAG Y nos vemos a la próxima Saludos a todos